El colonel Wilson Camargo Tamayo, comandante de la 30ª Brigada del Ejército Nacional, nos habla de la presencia que se va a hacer en Villa del Rosario. Bueno, es evidente que hay un evento adverso, que estamos en las investigaciones y confirmando y virtuando realmente cuáles fueron los autores y materiales de los hechos que se presentan en este encabrimiento de Juanfrío. El municipio de Villa del Rosario, aquí en el norte de Santander, ustedes bien saben que es una frontera que está con el país de Venezuela, en donde convergen algunos fenómenos criminales correlacionados con el tema del contrabando. Esto suscita que actores criminales intenten, ataquen y socaven la tranquilidad y la paz que debe reinar aquí en esta región y especialmente en estos municipios que son áreas limítrofes y que no pueden estar afectadas. Sin lugar a dudas que algunos vehículos fueron pintados con emblemas del ELN, genera esto intimidación, pero pasado el evento estamos aquí presentes y vamos a continuar ya desde hace varias fases operacionales en contacto con la Gobernación de Norte de Santander y mucho más con la Alcaldía aquí de Villa del Rosario. Hemos tenido la intención de colocar e instalar puestos físicos permanentes aquí en este corregimiento. Lo estamos haciendo, observamos que las unidades blindadas y mecanizadas de nuestro glorioso Grupo Maza mantiene permanente en esa misión institucional y constitucional que es salvaguardar la soberanía y principalmente generar tareas de reconocimiento y vigilancia a lo largo de toda la frontera. Esa frontera que es tan importante para el progreso y el desarrollo de todo Norte de Santander y especialmente de este municipio como es el municipio de Villa del Rosario. ¿Se va a instalar una base acá en el centro de Confrío? La intención es esa. Esa intención tenemos y caminamos de la mano de nuestra alcaldía de Villa del Rosario, caminamos de la mano de nuestra población civil que tanto lo necesita. Vamos a generar algunos protocolos especiales para fortalecer la seguridad en esta área fronteriza. Pero se tiene, bajo las investigaciones que han venido realizando ustedes, se tiene, supuestamente, si puede ser elementos insurrentes del ELN, porque hace menos de un mes también ha ocurrido una situación similar con cuatro homicidios en el sector de La Parada. Sobre ese particular, ¿qué se ha investigado? Repito y como lo mencioné anteriormente, son diferentes fenómenos criminales. No nos hemos matriculado con una sola versión, hemos escuchado diferentes personas que pudieron ser afectadas. El día de ayer se presentaron fenómenos criminales o actores criminales vestidos o empleando prendas de civil. Ninguno tenía armas, sí emplearon algunos artefactos explosivos, sí, desafortunadamente hay una víctima en el sector. Todo esto con el apoyo de nuestra Policía Nacional, mediante Acción Unificada, intentaremos descifrar, descubrir y obviamente, con acciones importantes, vamos a intentar neutralizar esta flagera criminal que fue el que estuvo presente aquí y el que socavó la paz y la tranquilidad de ese sector. ¿Qué van a hacer ustedes con las autoridades venezolanas? ¿Van a tener que controlar esto o qué? Obviamente que en este sistema de seguridad binacional es importante que se continúen con algunas mesas o reuniones importantes para generar una trazabilidad e interagencialidad con la seguridad entre Venezuela y Colombia. ¡Gracias por ver el video!